Escalo Romántico Yo la nave Aeli Joan Fraestudios Tú pides sueño imposible ¿Por qué olvidarte se ha vuelto imposible hasta en mis sueños? No puedo dejar de hablarte Porque mi idioma está hecho de letras de tu nombre entero ¿Cómo sacarte de mi vida? Tendría que volver a nacer otro mundo Porque tu vida es la mía, es la mía Yo no voy a olvidarte Porque estás en mis sueños Vives prendida como un aguacero en los meses de invierno Yo no voy a olvidarte Ale, tú eres mi cielo Vivo el invierno porque tú has volado Y no miras al suelo Solo un guerrero perdido Pues mi batalla era el conquistarte Y ya no estás, ya no estás tú conmigo Y ahora vives tan lejos Y tu familia me da la razón de llegar a tu puerta Si aliento me estoy muriendo Solo el recuerdo de nuestro pasado Se ha vuelto mi droga Y me mantiene con vida El saber que la existencia es ayuda Y este futuro es tal vez muy cierto Yo no voy a olvidarte Porque estás en mis sueños Vives prendida como un aguacero en los meses de invierno Yo no voy a olvidarte Ale, tú eres mi cielo Vivo el invierno porque tú has volado Y no miras al suelo Soy un guerrero perdido Pues mi batalla era el conquistarte Y ya no estás, ya no estás tú conmigo Yo no voy a olvidarte Porque estás en mis sueños Vives prendida como un aguacero Y en los meses de invierno Yo no voy a olvidarte Soy un guerrero perdido Pues mi batalla era el conquistarte Y ya no estás, ya no estás tú conmigo Y ya no estás, 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 Soy un guerrero perdido Pues mi batalla era el conquistarte Y ya no estás, ya no estás tú conmigo